Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas tengo a mi Salvador Si pagar pudieras un gran de amor Le daría todo mi ser Que le daré, que le daré Y no tengo que Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Aleluya Con esa trompeta mi hermano Y también hay que hacerle llorar ese acordeo mi hermano Marce Si David, tu siervo que fue un gran rey Y que mi tesoro llegó a tener Con tus labios dijo todo este Dios Y lo mismo suyo Te ofrezco yo Que le daré, que le daré Y no tengo que Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida también Mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues